Vamos a orar por las peticiones que no han llegado a través de nuestro Pio Box, Pio Box 1568, Cande New Jersey 0805. Estaremos orando por todas estas peticiones y usted ha de recibir el milagro que ha estado esperando en estos momentos desde aquí, desde lo contrario de Radio Nueva Esperanza. Créale a Dios y Dios lo salvará. Dios lo sanará y Dios lo libertará en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos. Eterno Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, te presentamos estas peticiones ahora mismo Dios mío que nos han llegado a través del Pio Box de Radio Nueva Esperanza. Una bendición especial para cada uno de ellos Dios mío. Señor Jesús salva aquellos Dios mío que han orado para que su familia sean salvas, sus hijos, sus esposos, sus esposas en el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret a un milagro Dios mío. Sálvalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor mira aquello Dios mío que han pedido la petición para que oremos por ellos por sanidad divina. Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío yo te presento estas peticiones Dios mío para que tú traigas sanidad ahora mismo. Trae sanidad a esta vida en el nombre de Jesús de Nazaret que es sobre todo nombre. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo recibo y lo percibo allá en la Florida, Puerto Rico, la República Dominicana, allá ahí de Pensilvania en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío. Sana esa hermana ahora mismo Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret con problemas en los pies. Aquella hermana que tiene cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío. Reprendo el cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo Dios mío las hernias en el nombre de Jesús de Nazaret que es sobre todo nombre para tu gloria y para tu honra Dios mío. Los puentes en los pies crea puentes en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret para tu gloria y para tu honra. Yo lo creo, lo recibo y lo percibo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Síguenos mandando su correspondencia a Radio Nueva Esperanza. PIO Box 1568, CANDENYGELCY 0805 y usted ha de recibir el milagro que ha estado esperando y allí usted va a poner su petición y Dios allí lo va a sanar, lo va a salvar y va a ser el milagro que usted necesita en su vida a través de la poderosa oración. Oración del milagro que usted ha estado necesitando en su vida puede llamar al teléfono 856-524-1005 y puede mandar un mensaje de texto y allí también estaremos orando por usted para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.